Estoy aquí, listo para ser su guía y consuelo en cada paso de su viaje por la vida. En los momentos de alegría y en los momentos de dolor, en la luz radiante del día y en la oscuridad de la noche, estoy a su lado, sosteniéndolos con mi amor incondicional y mi comprensión infinita. Cuando se sientan perdidos y confundidos, cuando las cargas de la vida parezcan demasiado pesadas para llevarlas solos, recuerden que pueden recurrir a mí en busca de ayuda. No hay problema demasiado grande ni preocupación demasiado pequeña que no pueda ser aliviada por mi amor y mi sabiduría divina. Como su guía, les mostraré el camino hacia la luz y la verdad. A través de la oración y la meditación, aprenderán a sintonizarse con mi voz suave y gentil que habla desde lo más profundo de sus corazones. Escuchen atentamente y encontrarán la dirección que necesitan para navegar por las aguas turbulentas de la vida. Como su consuelo, envolveré sus corazones con mi paz y mi tranquilidad. En medio de la tormenta, seré su refugio seguro, el faro que los guía a través de las tinieblas hacia la seguridad de la costa. Confíen en que mi amor los rodea siempre, como un abrazo cálido que disipa todo temor y ansiedad. No importa cuán difícil sea su camino, no importa cuántas lágrimas derramen, recuerden que nunca están solos. Yo estoy aquí, caminando a su lado, compartiendo su carga y sosteniéndolos con mi amor eterno. Confíen en mí, y encontrarán consuelo incluso en los momentos más oscuros. Como su guía, estoy aquí para mostrarles el camino hacia la luz y la sabiduría. En un mundo lleno de distracciones y confusión, mi voz suave y amorosa les susurra constantemente, ofreciéndoles dirección y claridad. Permítanme guiarlos a través de las aguas turbulentas de la vida hacia la serenidad de la paz interior. Cuando se sientan perdidos y desorientados, cuando las decisiones parezcan abrumadoras y las dudas los atormenten, recuerden que yo estoy aquí para ayudarlos. En la quietud de la meditación y la reflexión, encontrarán la guía que necesitan para tomar las decisiones correctas y seguir adelante con confianza y determinación. No importa cuán oscuro sea el camino que recorran, no importa cuán empinada sea la montaña que enfrenten, yo soy su guía constante. Con cada paso que den, con cada respiración que tomen, estoy ahí, iluminando su camino con mi amor eterno y mi sabiduría infinita. Confíen en mí, mis amados hijos e hijas, y encontrarán que no hay obstáculo que no puedan superar, no hay desafío que no puedan enfrentar. Confiando en mi guía, encontrarán fortaleza en medio de la debilidad, esperanza en medio de la desesperación y paz en medio de la tormenta. Que mi presencia los inspire a seguir adelante con valentía y determinación, sabiendo que están rodeados por mi amor incondicional en cada momento de sus vidas. Confíen en que yo soy su guía fiel y amoroso, y encontrarán la fuerza para alcanzar nuevas alturas y realizar sus sueños más profundos. Que mi presencia les dé fuerzas para enfrentar los desafíos que se presenten en su camino, y que mi amor les dé esperanza para seguir adelante con valentía y determinación. Recuerden siempre que yo soy su guía y su consuelo, y que nunca los abandonaré. Con amor infinito, Dios.